El proyecto pretende pues implementar la tecnología en la educación en las aulas de clase y resignificar el rol del maestro hacia un docente innovador con las características de una educación del siglo 21. Estas características pues es un docente innovador, creador de contenidos, que comprende la actualización de contenidos pedagógicos que hay en su área, en su campo del conocimiento, que se adapta pues a las nuevas tecnologías y las incorpora dentro de su aula y que pues crea contenidos y maneja también redes sociales. Digital School nos ha permitido principalmente dos aspectos. El primero es que nuestros estudiantes tengan acceso a la información en tiempo real, en línea, tener acceso a internet y el segundo y muy importante es que a través de los recursos tecnológicos los docentes han tenido la oportunidad de dinamizar las clases, de tener otras estrategias y otras metodologías para llegarle a nuestros estudiantes. Y con los estudiantes, pretendemos que los estudiantes desarrollen habilidades que les sirvan como base para su proyecto de vida, que son las habilidades que responden a las necesidades educativas del siglo 21 y que también aprendan a ser ciudadanos digitales. Hemos visto que un reto es que nuestros estudiantes aprendan a tener un aprendizaje mucho más autónomo, donde ellos tomen la iniciativa y puedan guiar su propio aprendizaje. Nos pareció bastante interesante el programa, decidimos apostarle como institución a este programa. Esta plataforma nos ha parecido una herramienta espectacular porque nos posibilita apoyarnos tanto de herramientas tecnológicas, también como didácticas para que ellos puedan lograr un mejor aprendizaje. En este momento estamos trabajando con 240 docentes y 5000 estudiantes aproximadamente. Estamos en 24 instituciones educativas de Colombia, algunas en su mayoría en Cundinamarca, otras en Soacha y en Itagüí. Entonces el proyecto surge para favorecer a las comunidades menos privilegiadas para acceder a computadores, tablets y a la Internet. El proyecto surge para favorecer a las comunidades menos privilegiadas para acceder a computadores, tablets y a la Internet. Y sobre todo de vincular estos procesos a sus procesos educativos. En ocasiones esa primera interacción con la tecnología se hace desde el uso de las redes sociales, que no siempre está orientado y es de forma adecuada. El enfoque metodológico con el que se aborda el conocimiento ha cambiado. Nuestros estudiantes son de una era digital en donde ellos demandan también el uso de recursos tecnológicos que se puedan aprovechar en el aula. La información ya la tenemos por todo lado, pero ahí es que generar en ellos competencias de cómo abordar esa información y de cómo darle un manejo adecuado. En eso digital nos ha apoyado muchísimo porque permite a las docentes aprovechar el conocimiento que ya está y llegarle a los estudiantes con recursos tecnológicos. Nos vinculamos al programa de Digital School porque nos pareció un programa que posibilita autonomía en los estudiantes, que nos posibilita llegar a ese ideal de educación donde los estudiantes se brinden de herramientas tecnológicas, pero también habilidades sociales como la escucha, como el seguimiento de instrucciones, la autonomía, por ejemplo. La tecnología nos posibilita que los estudiantes puedan enfrentarse a un mundo globalizado donde la tecnología hace parte de nuestro diario vivir, donde el trabajo del futuro depende mucho en cierta medida de estos dispositivos de la tecnología y va a estar muy ligado. Entonces estamos preparando precisamente a unos estudiantes que van a salir y se van a enfrentar a un mundo tecnológico y pues que ellos tengan las herramientas para poder desempeñarse en su vida. La sociedad actual demanda que los egresados pues dominen las tecnologías y estas herramientas nos permiten acercarnos a eso, a las competencias que se requieren actualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!